El día de hoy arrancamos jornada desde las 6 de la mañana. Tenemos un líder que nos instruye todos los días a seguir trabajando a favor de las y los oaxaqueños. Hoy hicimos una caminata. Agradezco al INPAC, agradezco a Cabien, por supuesto agradezco al gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca y también a todos aquellos que han sido parte de esta caminata por las zonas donde llegarán nuestras delegaciones y harán esta calenda representativa de las delegaciones que participarán los 17 y 24 de julio en la máxima fiesta de los oaxaqueños. Posteriormente tuve una reunión con el Convive justamente para tratar temas de seguridad. Por eso agradezco a nuestro capitán Iván Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. También agradezco a quienes nos acompañaron por parte de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y por supuesto de la Policía Vial. Todos ellos trabajando en equipo. Pero también tengo que hacer un extenso reconocimiento al Secretario de Administración por darnos todas las posibilidades y hacer de esto una realidad que es la rehabilitación del Auditorio de la Guetza. Se está trabajando para esperar a los más de 12 mil oaxaqueños que van a presenciar en cada una de sus ediciones esta máxima fiesta de los oaxaqueños. No solamente son el tema de las festividades, también nos preparamos para que la infraestructura donde llegan los oaxaqueños y nuestros visitantes estén en óptimas condiciones y los podamos atender como se merecen la gente que visita Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces.